muy buenas castores que tal estáis estamos un nuevo vídeo así que valhalla estamos en el dlc del asedio de parís y estamos en la siguiente misión que se llama gesta de la oscuridad en la cual tenemos que encontrar a carlos el gordo así que primero para ello debemos salir de aquí y hemos encontrado esta guadaña que le hemos equipado como arma para ver cómo se utiliza así que nos tenemos que dirigir a un prostíbulo que por allí el tema de armaduras y libros de habilidad no los voy a coger los blancos bueno pues nada vamos vale el tema de la guadaña va a ser algo complicado de aprender a utilizar y aprovechemos la ventaja que dices qué ventaja vamos vamos estar aquí que te pienso que me vas a escapar no 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 un muerto no te vas a escapar tú en qué universo se me escapa a mí uno no seré en este ya está parece ser un arma un poco lenta la voy a llevar porque es el arma del dlc vale es como el arma nueva así que la equiparemos y así se nos hará todo un poquito más complicado ver que con la lanzada con la cable si voy con ella equipado todo el rato este va a ser una chufa en combates así que vamos a dejarlo así vale aquí había un prostíbulo no ahora conecta a ver y por sitio puedes hacer las cosas viendo vaya mientras bueno imagino que será por aquí supongo si no esa puerta está reforzada quién eres el obispo en el wing quiere dar un mensaje al rey no me digas y no habrá dado la contraseña por casualidad el mensaje es urgente traigo un mensaje urgente para el rey si no lo recibe me aseguraré de que el obispo sepa por qué y por quién supongo que eres uno de sus espías nórdicos ya oí que había problemas muy bien retrocede gracias señor buscar al rey menos mal que tengo nivel de carisma si no sería una putada a ver por dónde habrá que buscar se oyen gemidos me da a mí que está ahí chingando vale aquí leer discreción con los huéspedes señoras el negocio se ha animado ante la amenaza de los invasores nórdicos a las puertas de la ciudad aunque estemos muy ocupados eso no es motivo para empezar a llamar a los huéspedes por su nombre verdadero ellos piden discreción y nuestra labor es dársela los huéspedes habituales nos han dado los nombres por los que responderán y los anoto aquí lavarlos en la memoria bastien, phantom, madalberg, gold, bal, evers, fútbol eric en la lista falta un nombre, todas sabéis quién es, debéis llamarle Luteward, excepto los aposentos, donde lo llamaréis por su nombre real y responderéis por ricarda esta mujer llora porque... no lo sé vale, pues nada vale, aquí hay un tesorito que voy a coger ahora mismo porque no es uno que dé problemas ¿verdad? o sea, lo mineral y cuero, así me gusta si, exagerada reina eres pecadora y santa mi confesora y mi amante como te admiro y te deseo vale madre mía no me gustan habitaciones en las cuales hay pollos colgando, ¿sabes? muertos esa monja no tiene pinta de ser muy monja ¿verdad? no, no tienen mucha pinta de ser monjas aquí está eres real que eres otro diablo no soy tu enemigo aún soy Eivor del clan del cuervo de Inglaterra de carne y hueso y nórdico por tu aspecto ¿por qué me molestas? ¿qué hacen mis guardias? beber tus guardias no vendrán y tu obispo tampoco podrá acompañarnos Engelwin me has hecho un favor aunque no lo supieras ese obispo era un incordio infernal mal ¿qué quieres de mí? tus soldados atacan pueblos nórdicos y sus ataques son cada vez más frecuentes estás haciéndonos la guerra sin causa alguna ¿sin causa? esta es mi tierra un reino establecido por Dios vosotros vosotros sois invasores demonios una lacra que debo borrar mi causa es Dios mismo Francia no es de mi interés realmente puede que Francia sea tuya pero Inglaterra no esa es la razón real de tu intrusión diablo no es que te preocupen la guerra y la justicia quieres proteger a tu pueblo quiero impedir que tu ejército marche contra mi tierra te apoderes de otra tierra con asesinatos y esperas impedir que te expulse de ella con negociaciones yo soy un rey tú eres un invasor impío ¿quién eres tú para parlamentar? el que te puede clavar un cuchillo en el cuello soy alguien que podría haberte matado ya es que sí o sea no se por quizás sea conveniente ¿qué piensas tú? funcionaría podría funcionar ¿el qué? a ver hay algo que necesito si puedes dármelo me sentiré más inclinado a considerar tu propuesta un trato dentro de un trato muy propio de un rey ¿qué es? me han quitado a mi reina Ricardo quiero que me la devuelvan antes habrá que encontrarla en eso Edelwin estaba metido dicen que los que se la llevaron pertenecen a una secta fanática de la iglesia no sé nada más no pareces estar muy angustiado por su ausencia el matrimonio de un rey suele ser una cuestión más política que del corazón además no creo que corra peligro y ten por seguro que deseo su regreso si lo hago aceptarás dejar Inglaterra en paz curiosa palabra en boca de un invasor pero de nuevo estás de vaciado por sentado si lo haces te habrás ganado un puesto en la mesa de negociación eso es todo nos volveremos a ver con tu reina y discutiremos tus ambiciones en Inglaterra como tú digas diablo y si Dios quiere ahora debes disculparme ok vale vuelve con Toca a Melun eh ¿dónde tenemos que ir ahora? o sea aquí no no aquí vale ok pues nos vamos a ver a Toca de nuevo creo que ya por aquí si se puede salir ¿no? y ya vemos que se nos ha perdido por ahí que veo que nada por cierto hay muchas ranas en este sitio me lo parece a mí o no sé bueno va sea nos vamos taberna baños de los barqueros joder cada vez aparezco en un sitio distinto no me jodas no sé cómo narices lo hago pero bueno va nos vamos a ver a Toca pero antes ya que estamos cerquita vamos a coger la atalaya ¿vale? para explorar un poquito y luego también ya que estamos me voy a equipar mi capa ¿sabes? la capa de Thor vale tengo todo ¿no? todo de Thor ahora sí vale ya me equivoco con mi capa vale vamos arriba señorito y ya que estamos pues mientras vamos de camino pues había otra creo también otra atalaya más de estas pues ya las encontramos las dos así tenemos un poquito explorado esto la verdad es que no sé ni por dónde he entrado ni por dónde he salido las cosas como son pero bueno nos vamos aquí que nos va a pillar de camino salta por aquí salta por allá venga y ¡pumba! vale y nos vamos a la siguiente atalaya que es la de aquí no sé si puedo llamar a la montura pero igual ah pues sí mira ahí está a ver vas a ponerte bien o te vas a volver loco macho venga no sé por qué o está bugueado el juego te dan por culo chato voy a ir a patas o sea no me jodas a ver si desde aquí va mejor ahora cuando venga para acá venga vamos a ver vale ya se ve que va mejor no me jodas y soft no o sea o sea a ver que aquí está la otra atalaya la exploramos aunque aquí hay un tío venga venga si le dan el escudo ¿verdad? vale ¿habrá más? parece ser que hay más bueno como sea me voy a coger la esta y me piro ¿vale? para no hacer mucho mucho hincapié aquí que igual luego es un sitio de misión y paso así que con esto me conformo que por ahora solo quiero historia vale ya tenemos los sitios por los que poder teletransportarnos ok vamos oye va podía haberlo asesinado como que ya me da pena aquí había algún cofre o alguna cosa valiosa parece ser que sí un segundo vale ya está vale cogemos el cofre a tomar por culo vale ya no había nada más así que aquí hay una nota con los ojos en melun forma una briga con tus hombres más astuctos también vigilados esos palados en forma de personalmente todo lo que averiguéis pues muy bien vea dos de titanio hostia pues eso me ha molado venga va pues ya sí que sí nos podemos ir venga coño que susto me acaba de meter el cabrón aparecido de la nada pues ya nos vamos a ver seguramente cuando lleguemos estarán atacando o sea me lo veo venir sabes como si no lo viera venir van a estar atacando fijo si luego termina esta misión vale pues hacemos me gustaría hacer el encargo este de los rebeldes o dedicarme simplemente a hacer encargo de rebeldes en algunos vídeos también sería otra opción bueno ya lo iremos bien vale estamos en melun a hablar con toca eso no está bien han deshonrado a nuestros hermanos a ver qué pasa a ver matalobos llevabas fuera mucho tiempo hemos tenido problemas engelwin está muerto pero estos francos tienen algo enfermizo que no comprendo me place que te des cuenta es como te había dicho ves ahora lo inútil de tratar de negociar con ellos sin embargo debo hacerlo la información que le saqué me llevó hasta su rey Carlos y yo empezábamos a llegar a un acuerdo te reuniste con su rey nos convierte eso en enemigos que no la única persona que toca fue capaz de traerme mereta relax estoy de tu parte si no hacía algo habría perdido la oportunidad no quería desafiarte pues lo has hecho mientras tanto nos atacaron y sufrimos bajas que podrías haber ayudado a evitar ¿por qué? ¿qué ha ocurrido? pronto entenderás con quién estás pactando te lo mostrará a Toca yo tengo que planear una venganza chachi tío tranquilízate joder acompáñame matalobos ¿te acuerdas de los vigías desaparecidos? los estuve buscando mientras Siegfried y tú ibais a por Engelwin pero no aparecían los encontramos tras el segundo ataque ¿a qué te refieres? ¿dónde estaban? ven a ver seguro que estaban bebiendo o están muertos una de dos a ver a dónde me lleva vale, están muertos mira estas heridas no fueron provocadas por espadas ni animales los francos son así como habías dicho antes tienen algo enfermizo no hay honor en sus actos estos eran mis amigos no es la primera vez que veo esto a veces desaparece alguien y cuando regresa está así vale Toca, necesito tu ayuda Carlos me pidió que encontrase a su reina si lo consigo evitaré que este mal llegue a Inglaterra la reina estaba ayer en Hebré acompañada de unos clérigos la encontrarás allí toma y eso lo sabes ¿por qué? ¿crees que solo me dedico a beber vino y yacer con los hombres y mujeres más hermosos? mer tengo ojos en toda franquia y ven muchas cosas y ahora debo ocuparme de algunas de ellas cuando tengas tiempo Eibor ven a verme tengo más trabajo para ti no he hecho nada lo que te diga señor tiene razón mata lobos insistes en negociar con los francos a pesar de tener pruebas de sobra de su cobardía no me enfrentaré a mi tío lo siento en eso no puedo ayudarte tienes razón Toca tu lealtad ha de estar con tu clan la mía con el mío por eso vine a Franquia iré a Hebré solo cuando termines en Hebré ven a nuestro campamento de avanzada al oeste de París debemos preparar el asedio ok bueno pues con esto yo creo que ya está para mantener a las huestes de Carlos lejos de Inglaterra debo dar con su reina si lo vieron con unos clérigos en Hebré allí iré vale pues voy a ir a la forja vale porque ya que tengo el la guadaña la voy a mejorar vale la voy a mejorar al máximo además si puede ser y luego igual hago la misión a ver que tienes vale mejorar porque yo puedo mejorarlo ¿verdad? si vale la guadaña de revuelta hostia eh que ahora queda bien hermosa eh vale ya he terminado hasta luego ya nos veremos buen viaje vale vamos a mejorar necesitas algo no no necesito nada me largo cuídate vale a ver vamos a mejorarlo un poquito porque está un poco en la mierda en lo que se refiere a mejoras así que yo creo que venga uno más voy a mejorar esto vale ya no puedo porque he gastado 30 años en mejorar el arco al final bueno pero tampoco está mal así vale tampoco está mal y ya que estamos pues le vamos a poner runas a ver mmm aumenta daño crítico aumenta daño de ataque pesado nada velocidad no vamos a bloquear soltar una nube venenosa vamos a a por la última que creo que las últimas eran vale los golpes en puntos de no pero eso es para para cuando estoy con el arco eh aumenta daño de ataque tras esquivar no venga va esta me mola y ahora quedan estas de aquí que voy a coger de las últimas porque mira menos peso mejor y esta igual va a ser la otra por una de la fuerza también vale pues así se va a quedar y al menos pues puedo ir la verdad es que es que mola eh me mola como ha quedado por ahora vamos a hacer el dlc con la guadaña y más adelante veremos si nos sirve o sea si es un arma buena o no pero vamos es que es se le ve arma pesada eh lo bueno que bueno también voy con el martillo en parte ya veremos así que bueno casters ayer fue capítulo largo hoy toca capítulo corto así que lo vamos a dejar aquí y en el próximo iremos a ver a la reina desaparecida no sé si estamos en capítulo 2 sí ya comenzamos encima capítulo 2 así que con esto lo dejamos aquí así que casters como siempre si os ha gustado el vídeo les haría un gran like es un casual de la vida si os suscritos al canal podéis hacerlo aquí al lado me pincháis os suscribís ya está fácil y sencillo y para toda la familia compártelo con todos que es gratis y nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 chau